Hola bandita, sean bienvenidos a Gol México. River vs. Monterrey jugaron hoy miércoles 17 de enero del 2024 por partido amistoso 2024 en el estadio Cotton Bowl con capacidad para 90 mil personas y utilizado comúnmente para partidos de fútbol americano, donde Monterrey fue una locomotora, aniquilando y arrollando a un river flojo, la prensa argentina. Dice que es injusto esta derrota, ya que ellos son mejores. Adrián Pérez dice, ¿qué baile nos están dando? Pelén Gutiérrez dice, por más que sea amistoso, no me gusta de Michelis. Extraño a Solari, nos dice Sebastián Berashi. Y el último, ¿quién es Fonseca? ¿Volvieron los palopas de pasarela? Nos dice Capitán Morgan. Capitán Morgan, un oyente fiel, va a salir en el fondo del conjunto. A pesar que en los últimos minutos el equipo argentino lograría remontar, fue un resultado amargo para los argentinos. ¿Cómo vamos a empatar con un equipo que no existe? Escuchemos. Entran los volantes y solamente con eso, con ese poquito, ya les llegó tres veces. Palón contra un costado, somos Sintería Monumental 20-30 del segundo tiempo, cero River, cero Monterrey. Jugará de manos, tres cuartos de campo, cito a la izquierda, para River moverá en Zodías. Termoslu, un milagro, más de 80 años acompañando la pasión de los argentinos. Zodías la movió para Franco Mastantuono, más, 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 Franco Más, la tiene Franco Mastantuono, con fin de terreno de juego, se mete entre dos, Mastantuono, se la lleva Mastantuono, le queda atrás, y la pelota será de marco borde de área, la abrió contra la derecha para González Pires, el remate de Herrera, la tenía Herrera, la perdía Herrera, se viene la contra del equipo mexicano, bien plantado está River, la busca Aguirre, la busca Aguirre, se la lleva Aguirre, que no sea, que no sea, que no sea, que no sea, que no sea gol de Aguirre. 21-20 del segundo tiempo, el recién ingresado, el número 29, Aguirre, que se saludaba con Fonseca, seguramente es de nacionalidad uruguaya, lo gana el Monterrey, lo hizo Aguirre, Monterrey 1-River 0. ...del millonario, más que nada por la movilidad, por esos 7-8 minutos que mostró un poquito de intensidad, lo que decíamos, ¿no? Laterales lanzados, Herrera bien de extremo, Enzo Díaz en tres cuartos de cancha, dejó al descubierto, los centrales que tuvieron mala comunicación con el arquero, en este caso Centurión, aprovechó el número 29 de Monterrey, sacó ventaja y se puso 1-0 injusto en el único mejor momento del millonario. Balón contra la derecha, se la mete para Vechino, fuerte, largo y lejos, pelota contra la derecha para Franco Más, más, Franco Más, más, Franco Más, adentro del área, balón por la línea de fondo, la mandaba el jugador Franco, en definitivo al tiro libre desde la derecha, tiro de esquina, perdón, será para arriba y para el 8. Auspicia, clandestina, para levantarla, el jugador que apareció en esa acción, que era Bustos, la tiene Cárdenas, el golero de Rayados, que saldrá fuerte, largo y lejos en el fondo, ya vivimos 23-47 de la segunda etapa, lo pierde River, 1-0, gol de Monterrey a los 21, llegó por parte de Aguirre en este segundo tiempo. Bustos, clandestino, Malbec, clásico. ...de Franco Más, la juega por bajo, entrega para Liendro, mueve para Barco, Barco para Franco Más, y en definitiva va saliendo el equipo mexicano, pelota contra la derecha, la busca para recuperar en Zodíaz, según el auditorio del encuentro, había falta contra el hombre que aparecía en esa acción, que me parece que es Reyes, el tiro libre será para Rayados, primer cuarto de campo y contra la derecha, confirmo, era Reyes, tiro libre para Rayados, a los 23-35 del segundo tiempo, escucho. Primer gol de Rodrigo Aguirre Soto, delantero uruguayo de 29 años, primer gol con la camiseta de Rayados de Monterrey, viene de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Impecable, pelota que viene para Palavechino, la recuperación, balón para la posición de Barco, nunca dijeron los jugadores que se fueron, ¿no? Del equipo mexicano, la peleaba Aguirre, ponía el físico en Zodíaz, estoy en lo cierto, Gonzá. Lamentablemente no pudimos, no pudimos tomar nota de esto. No, no, es una cosa de loco, la transmisión. Diga que la gente tiene sintonía monumental, ¿no? Va abajo, un Zodíaz, jugó para Palavechino, dice el árbitro. que hay falta, que hay retención y que el tiro libre será para Rayados y la retención justamente era de Enzo Díaz tiro libre para Rayados, primer cuarto de campo contra la derecha, vivimos casi casi cuantos, casi 25 de este segundo tiempo lo está perdiendo el millonario 1 a 0 Forza 3 La derrota por ahora parcial de River, escucho Ya tenemos la información de los cambios de Rayados de Monterrey los repasamos se retiró Vázquez ingresó Aguirre también se retiró Corona y lo reemplazó Ávila y también se retiró Corcho Rodríguez el argentino, ex estudiantes lo ha reemplazado Reyes y también tenemos la modificación en la que salió Canales e ingresó Garza. Impecable Gracias Gonza, ya tengo un poquito más prolija mi plan estatura, peso, etc. Gonza ya me lo dirás porque el balón en la mitad de la cancha y contra la izquierda es de Franco la juega más atrás para que lo vaya tomando Guzmán Guzmán para Franco todo sucede en el andar y ver izquierdo como lo vi el equipo mexicano traba y defiende por River Franco mala pero todo contra la mitad de la cancha venía para Palavechino no se puede hacer casi 25 de este segundo tiempo lo está perdiendo el millonario 1 a 0 Forza Trade la derrota por ahora parcial de River escucho ya tenemos la información de los cambios de rayados de Monterrey los repasamos se retiró Vázquez ingresó Aguirre también se retiró Corona y lo reemplazó Ávila y también se retiró Corcho Rodríguez el argentino ex estudiantes lo ha reemplazado Reyes y también tenemos la modificación en la que salió Canales e ingresó Garza impecable gracias Gonza ya tengo un poquito más prolija mi plan estatura peso etcétera Gonza ya me lo dirás porque el balón en la mitad de la cancha y contra la izquierda y es de Franco la juega más atrás para que lo vaya tomando Guzmán Guzmán para Franco todo sucede en el andar nivel izquierdo como lo ve el equipo mexicano traba y defiende por River Franco Mala pelota contra la mitad de la cancha venía para Palavechino no se puede hacer de envío pelota para Cárdenas se le dará en Cárdenas al ras del suelo sacándola del área sacándola del reducto de mayor peligro para Rayado o sea juega Martínez más atrás para Guzmán pelota que viene contra la mitad del terreno quiere morder muerde y recupera para River que pena el jugador que aparecía en esa acción que era Agustín Ruardo y en definitiva avanza el equipo mexicano pelota para Aguirre la tiene el autor del único gol del partido la mete Aguirre filtrada balón contra el área no se va nunca viene el centro que no sea que no sea casi lo hace otra vez Aguirre en el buche en el fondo la sacan entre Centurión y González Pires en definitiva la pelota va a venir para Barco defiende Barco primer cuarto de campo la suelta Barco jugó para Fonseca Fonseca para Leandro Martín González Pires al ras del suelo de diestra la ponen contra la derecha para Franco Más y Franco Más para Fonseca Fonseca para la posición de Héctor David Martínez se manda al ataque Héctor David Martínez rústicamente la juega parte externa Botizurdo contra la izquierda para Enzo Díaz cruza la mitad de la cancha frena y falta contra Enzo Díaz la cobra el árbitro tiro libre para River en la mitad del terreno y contra la izquierda